Se que se vive una sola vez Conozco el fuego de una ilusión y el frío cruel de una decepción Si me enamoro lo entrego todo sin ningún temor Porque yo tengo el corazón de fuego que se estremece por una pasión Si me enamoro me doy por entero, me lo juego todo dueño de mi amor Porque yo tengo el corazón de fuego, creo en la vida y en la libertad Cada momento siempre es el primero, vivo como quiero, fiel a mi verdad Yo sé ganar y también perder, y no me importa lo que vendrá Creo en la luz y la sombra, la espina y la rosa, la guerra y la paz Tras cada herida hay una lección, y cada día hay un poco más Ilusionada, apasionada, creo en el amor Porque yo tengo el corazón de fuego que se estremece por una pasión Si me enamoro me doy por entero, me lo juego todo dueño de mi amor Porque yo tengo el corazón de fuego, creo en la vida y en la libertad Cada momento siempre es el primero, vivo como quiero, fiel a mi verdad Corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero Hay corazón, corazón de fuego que llega al cielo por una ilusión Hay corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero De la vida todo me lo llevo, de la tierra al cielo yo soy como soy Corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero Hay corazón, corazón de fuego que llega al cielo por una ilusión Hay corazón, corazón de fuego, si me enamoro yo lo doy entero De la vida todo me lo llevo, de la tierra al cielo yo soy como soy La, 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 la Gracias.